Yo gracias a la iniciativa de Soraya invitarnos a la gente que tenemos un poquito más tiempo bailando y conseguir amigos o amigas para poder darle sus primeros inicios en las pistas. Y ahora tomé la idea de bailar con Tanguera Solitaria, alias... Bueno, lo primero que vamos a bailar es La Orojito, espero que les guste y después vamos a bailar otro tema Sorteza. La Orojito La Orojito La Orojito La Orojito La Orojito Una pena, no es porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste así al dolor y nunca podré arrancar de mi pecho de la bronquina cruzante enfriando por todo el mal que me ha hecho con el alma cruzante sin presidido mi amor no sé por qué te alejaste de mí si te adoré con creciente fervor no sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor con tu querer y será un hombre feliz y nunca pensé que partir de pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón y ando por todo el mal que me hace con el alma agonizante sin presidido mi amor ¿Qué pieza viene ahora? ¿Qué pieza viene ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!